Me enamoré, al verlo por primera vez Y yo te juré, ya nunca más volverlo a hacer Y de esta manzana se fue, de todos los corazones Yo nunca había tenido así, y, y Ella es mi marido, hasta allá Ella es mi casta, ella, ella, es su ayuda Yo como mi padre, ya, yo Yo como mi padre, ya Ella es mi libo, ché, y, 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 y Gracias por ver el video.